El Instituto Federal Electoral nació como producto de la negociación entre el PRI y el PAN para validar el fraude de Carlos Salinas de Gotaria en 1988. En el 2000 puso sanciones irrisorias por el caso Amigos de Fox y por el Pemexgate. En 2006 se hizo de la vista gorda, después de que Fox metiera las manos a la elección presidencial y validó el fraude de Felipe Calderón. En 2012 se volvió a hacer de la vista gorda, permitiendo que el PRI comprara millones de votos en favor de Enrique Peña Nieto. Bajó de la candidatura por la gubernatura de Michoacán a Raúl Monón por no entregar a tiempo su reporte de gastos de campaña. Y a Félix Salgado Macedonio, que por la gubernatura de Guerrero, lo bajó por no reportar 19 mil pesos. Pero de Samuel García, de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León, no dijo nada después de que el mismo gobernatoria declarara que había recibido 20 millones de pesos de su familia para su campaña. Agregar los salarios super generosos, incluyendo el seguro de separación individualizado, que consiste en que por cada peso ahorrado el propio instituto dará otro peso. Este es el INE que pretenden defender en la marcha de... ¿Qué defiendo al INE? ¿Te dan cuenta de lo patéticos que se ven? Gracias.